A las buenas tardes Os voy a grabar un vídeo rápido porque aunque haya una hora más de sol se vaya volando, mirad esta Esta nació antes ayer me parece Eso la dejo de vida Esos dos son hembras yo creo que también, esa también es hembra y aquella también Para allá abajo hay más Lo que pasa es que esa ha recogido ayer y siempre suelen quedarse un poquito más alejadas y para allí está Bocanegra también Esta ha recogido ayer con dos Mirad el de Cuello Zombo, que bonito ¡Bocanegra! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bocanegra! ¡Bocanegra! ¡Qué pasa, hombre! Ya me ha visto, ya viene Me ha escuchado antes pero hasta ahora no me ha visto Este si no cambia va a ser buen perro Le traje aquí que se podía ver yo con cualquier atajo y fijaros con el que está Está con este de Paría y allí se va para el lado ya con el de las preñas ¿No veis ahí una Paría? ¡Palléis más y palléis otras dos! ¡Qué pasa, amigo! ¡Bien! ¡Qué pasa, hombre! ¿Qué pasa? Lo que pasa es que las ovejas le pegan ¡Qué bonitos están los corderinos! Estas ya... Cuando las quieras dejar o ya se mete el calor no es recomendable dejarlas pero voy a dejar todas las negras y todas las marrones las dejo ¿Qué pasa, Bocanegra? ¡Hola, amigo! ¿Qué pasa? ¿Estás contento aquí con los borrequetes, eh? Fijaros, pues los perros están ahora cuando los he separado este de la hembra están más tranquilos y se los ve como más contentos ¿Se conoce que antes se hacían la vida imposible el uno al otro? ¿O cuando es recomendable tener más de un cachorro juntos? De la misma edad Yo, por ejemplo, este ya cuando sea un poquito más grande ya que tengo un año sí puedo dejar otro pero mientras tanto no Porque si no, lo único que puede pasar es que se junten y la líen Eso también la recogí Eso es la que recogí el otro día de la teta que os dije que que el año pasado por una teta no daba leche y por la otra y por la otra daba agüilla Pues ahí podéis ver aquel cordero el día que nació y mirad qué bonito va Si queréis ir haciendo algún seguimiento de alguno Qué bonita esa con los dos borreguinos Mirad aquella con los otros dos Pues de hecho había uno que era un macho yo creo uno de los negros Mira hasta dónde se ha metido vaya elemento Mirad ese Ahí podéis ver los vídeos o no sé cuántos días tendrá pero ahí lo podéis ver en los vídeos Qué bonita, ¿eh? Mirad, ya va tirando el piensino Pues ya tengo ahí los crotales y los bolos de reposición A ver si un día me lío y se los pongo y las corto el cero de arriba ese azul se le corte, se le quito Mirad eso esa lambrina Hay unas cuantas para allá abajo Mirad de momento va tirando para adelante Qué bonito se ve ahora el campo, ¿eh? Y ahora cómo se agarran ya los borregos al pienso Boca negra vamos que te eches de comer Si yo creo que luego te lo dejas quitar por las ovejas Estos ahora serían para allá a correr y a jugar Si los vieras algunas veces corriendo Mirad aquello, ¿verdad? Hay veces que serían para allá a correr y a saltar Pues nada, os dejo que tengo mucha faena por delante Manda un saludo Boca negra ¡Au! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Mirad el flecha Qué caliente el bicho ¿Veis esa? Esa es una cordera de las que tengo para allí Me llamaron que estaba en el camino y no fui capaz de meterla en su sitio La tuve que abrir y venirse para acá Y ahora vengo a ir a arreglar unos alambres que me han llamado que había dos o tres en la calle Es para virar sabe latín, ¿eh? Mira el flecha cómo levanta la cabeza Vaya, vaya Qué sangre Se tiene un nervio Y este es el otro semental marrón Flecha Esta no se separa de Este no se separa tampoco de esta eso porque mirad Mira, mira ahí Ese es uno de los mejores sementales que tengo Voy a ver que la voy a poner una piedra y ahora las ovejas Ya se la acabo de poner Esta más bien es para la boquera de los corderos Mañana cuando venga está la piedra para allá abajo Acordaros lo que os digo Fijaros, no hace tantos días que se la ha acabado pero era de las otras rojas de vitamina Y fijaros Esa es para la boquera de los corderos y de las ovejas y eso Se han puesto los hicos cómo te rechupetea Hay algunas que no andan enreando se llenan a mordisco Fijaros, ya se las ha borrado el hierro Qué bonitina, eh Madre mía cómo han repuesto los morros ¿Habéis pintado la boca? Luego van a venir los corderos a pegar también a la piedra Oye, en aquellas otras grandes que os enseñé el otro día Quería haber dejado alguna hembra pero son todos machos todos los grandes Pero vamos hay que dejar hembra Como dice el refrán El que siembra recoge Mirad, ya están ahí los corderos por el lado de allá algunos chupando Así se las ve más bonitas separadas que juntas ¡Modejo!